Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a este nuevo blog número 3 de nuestro canal. Mientras tú te deleitas viendo algunas cosas que vamos a estar realizando en este video, también te invito a que puedas escuchar un poquito la reflexión que traigo en este video. Y es que te quiero hablar acerca de esos miedos que a veces nos toca enfrentar como cristianos. Y son muy pocas veces que hablamos sobre el tema o escuchamos sobre el tema. Y es que los miedos quieren provocar en nosotros sobre todo estancamiento y frustración en el cristiano. Y me refiero al miedo a que las cosas no te salgan bien, el miedo a lo que los demás vayan a decir, el miedo a equivocarte, el miedo a que alguien te vaya a hacer algo mal satánico, o el miedo a todos esos demonios que también te oprimen y no te dejan avanzar. Sabemos que todo esto lo provoca el mismo infierno con sus demonios y Satanás. Sabemos que ese es su plan y su plan es destruirnos a todos aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo. Pero hoy quiero decirte esto porque a mí como persona me ha pasado que me he tenido que enfrentar con los miedos. Los desafíos. A veces... Se vuelve todo tan difícil cuando tienes que enfrentar una situación o ciertas personas, pero se vuelve aún más difícil cuando tienes que enfrentar tus propios pensamientos. Cuando esos pensamientos no te dejan descansar, esos pensamientos no te dejan conciliar tu sueño, y peor aún, no te dejan ni siquiera orar. Y tú puedes mirarme aquí que estoy trabajando en mi casa, haciendo la comida, haciendo el mandado, haciendo una y otra cosa, atendiendo a mis hijos. Pero soy una mujer que todos los días tengo que luchar por mantenerme en pie, tengo que luchar por mi familia, luchar por el ministerio, pero sobre todo tengo que luchar por mantenerme sana emocionalmente y mentalmente para que nada de estos miedos a mí me vengan a atrapar y mantenerme segura en Cristo. ¿Cómo lo he logrado? Yo he podido lograr todo esto, he podido lograr tener más bendición, y cuando digo bendición me refiero a la presencia de Dios en mi vida, y no solo en mi vida, sino en mi casa. En el ministerio que estamos llevando a la vida por el Señor. Lo he logrado confiando en Él. Él, por medio de su palabra, en Isaías 54, 17, dice así, Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. También tenemos en 1 Juan 4, 4, Colosenses 1, 13, Tú lo puedes leer en cualquier momento que tú tengas tiempo, y te das cuenta que el Señor nos regala, por medio de sus escrituras, muchas palabras que a nosotros nos pueden servir como de mucha motivación para poder salir adelante. Es la única forma en que yo me mantengo siempre en pie. Porque sin duda alguna se van a levantar lenguas mentirosas, sin duda alguna se van a levantar muchas cosas que quieran traer ese miedo sobre tu corazón, en tu mente, para que tú vivas una vida estancada, creyendo que tal vez lo que tú estás intentando o proyectando no va a funcionar. O prefieres mantenerte en tu área donde nunca has salido de esa área para no tener que enfrentar los desafíos que a veces las decisiones nos traen. ¿Por qué? Por miedo. Yo tuve que salir de mi país, tuve que hacer nuevos cambios en mi vida para mantenerme donde estoy ahorita. Y sin duda alguna, tengo todavía mucho camino que recorrer para estar donde Dios quiere que yo esté. Pero para yo poder estar donde Él quiere que yo esté, yo necesito aprender a confiar en el Señor. A confiar en que Él es mi ayudador. De que todo aquello que se levante en contra mía no va a prosperar. Argumentos negativos en contra de tu casa, en contra de tus hijos, en contra de tu matrimonio. Tú tienes que decir, esto no va a prosperar porque soy una hija de Dios. Porque yo voy a confiar en Él. Porque yo voy a seguir con Él. Porque Él me dice que está listo para ayudarme. Y eso es lo que el Señor nos quiere transmitir hoy en este día que tú estás escuchando este audio. No sé si lo estás escuchando por la noche, lo estarás escuchando por la mañana. No sé en qué día, no sé a qué hora, menos no sé en qué lugar tú me estés escuchando en esta hora. Pero quiero que tú sepas esto. Él, el Padre, está listo para ayudarte. Está listo para levantarte. Solo tú que me escuchas necesitas creerle a Él. Ya basta de creerle a tus miedos. Y ya basta de creerle a todo argumento satánico que te han enviado. Todo lo puedes en Cristo. Porque Él te fortalece. Todo. Si te faltan fuerzas, hoy el Señor puede darte fuerzas. Si te falta gozo, hoy el Señor puede darte gozo. Es más, si te sientes solo o vacío, Él te puede dar todo aquello que te hace falta. Solo ahí donde estás puedes, terminando de ver este video, arrodillarte y decirle al Señor, Señor, también yo estoy lista, también yo estoy listo para creerte. Porque Él está listo para ayudarte. Pero hoy tú puedes decirle, estoy listo para creerte. Estoy listo de que sucederán cosas nuevas en mi vida. Estoy listo para soltar el miedo en el nombre de Jesús. Y pues bueno, espero que este video te haya sido de mucha bendición. Y no solamente lo que estás viendo en tu pantalla, sino lo que estamos hablando. Si esto te gustó, puedes compartirlo con algún familiar o con los grupos de tu iglesia, de tu congregación o en tu perfil de tu Facebook. Y créeme que vas a hacer de mucha bendición a otras personas. Te saluda tu hermana Swan y Sotomayor y estaremos siempre trayendo este tipo de videos para que te puedas motivar a seguir adelante. Te amamos en el amor de Cristo y lo que queremos es que tú puedas avanzar. Y sigue avanzando al igual que el Señor me ha llamado a mí a avanzar. Así que, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Dios te bendiga. Así que, esto ha sido todo de mi parte. Buen provecho, amados hermanos. Les amo y les bendiga.